La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 El ex ministro de Industria, Comercio y Turismo Miguel Sebastián del PSOE también El ex ministro del 14 de abril de 2008 al 22 de diciembre de 2011 El ex ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria del PP Que lo ha sido desde el 22 de diciembre de 2011 al 5 de abril de 2016 El presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil SCAL Que es la responsable del casto, el señor Florentino Pérez La ex ministra de Femento, Magdalena Álvarez del PSOE Que ha sido ministra desde el 18 de abril de 2004 al 7 de abril de 2008 Y es también ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones Que también tiene un papel en esta historia La ex ministra de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa Mangán Del PSOE, que lo ha sido de abril de 2008 a octubre de 2010 El presidente de la mercantil SCAL El señor Recaredo del Potro Gómez Y el ex secretario general de Energía del Ministerio de Industria y Comercio Ignacio Nieto Y el ex consejero de Medio Ambiente, Agro, Urbanismo y Vivienda De la Generalitat Valenciana, Juan Gabriel Cotino Los delitos, los posibles delitos que vemos Y que están incluidos en la querella Son prevaricación, fraude a la administración pública Y malversación de caudales públicos Si puedes poner quienes somos Yo soy Simona Levy de Xnet Él es Alfonso Pérez del Observatorio de la Deuda en la Globalización Pero las organizaciones promotoras de esta querella Son el Observatorio de la Deuda en la Globalización, ODG Xnet Uy, se me ha pasado pelado Xnet El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña Estos son los promotores Son los tres grupos Pero luego trabajamos con muchos colaboradores también La Red para la Soberanía Energética La Alianza contra la Pobreza Energética 15M para Rato Querella Ciudadana del Caso Bankia El Observatorio DES De Derechos Económicos, Sociales y Culturales La Plataforma Centrada en Defensa de las Terras del Seña Que son plataformas de afectados A Plata Caso Castro Afectados Que también es una asociación de afectados Y después tendremos algunas declaraciones no a EMA También está EMA Áviles Que es de la ODG Entonces, la querella se ha presentado al Juzgado Central De instrucción de la Audiencia Nacional Porque consideramos que tiene competencia en el caso Ya que se trata, consideramos, de una defraudación Que ha producido graves percusiones en la seguridad del tráfico mercantil En la economía nacional Y también perjuicio patrimonial A una generalidad de personas En el territorio de más de una audiencia Porque, como creo, sabéis Nos encontramos en la situación Que la ciudadanía se encuentra A tener que hacer frente Al pago de la cantidad De 1.350.000 millones De euros Que con los intereses Suben a 2.500 millones Y hasta ahora Como sabéis Repercutían en la propia factura del gas Ahora esto ha sido suspendido Pero seguramente El sistema que encontraron Para que esto se pague Repercutirá evidentemente Sobre toda la ciudadanía Los consumidores Y es una de las cosas que queremos evitar Y justamente Los objetivos de esta querella Aparte de la depuración de responsabilidades Como sabéis Nosotros trabajamos Con objetivos más amplios En general La querella no queremos Que sea una cuestión anecdótica Sino que queremos Que contribuya A modificar Y a que no se reproduzcan Mecanismos sistémicos Que son contra los que luchamos Entonces Concretamente Los objetivos Los hemos englobado En cuatro bloques El primero Naturalmente Que no queremos Pagar Como sabéis Y Alfonso lo explicará mejor Hay una cláusula Que es una cláusula Muy anónima Que incluye El hecho De que El dolo Y la negligencia Igualmente A pesar de que la empresa Pudiera haber cometido Dol o negligencia La indemnización Que debe recibir Pues Igualmente La recibe Entonces Una de las cosas Que tenemos muy clara Es que no queremos La ciudadanía Los consumidores La gente No queremos pagar Por los dol o negligencia O por ninguna otra operación Fallida De ninguna Corporación Impresa O nada Por el estilo Entonces El primer tema Es no pagar De hecho El proyecto Se llama Caso-Casto No pago No pago-Casto El segunda cuestión Es evidentemente Una cuestión De connivencia Y de corrupción sistémica Los últimos recursos Tanto del PSOE En el Constitucional Como las últimas actuaciones Del ministro Nadal Por el PP Las consideramos Simplemente Un lavado de cara Porque como Habéis oído Los principales responsables De la operación Los principales responsables Políticos De la operación Del caso-Casto Son miembros Y gabinetes De gobierno Del PP Y del PSOE Entonces Que ahora Vengan Con las rimas De poco de irnos Haciendo Recursos En el Constitucional Y actuaciones Para modificar Los resultados De esta operación Por parte del PP Y del PSOE Para nosotros Un simple Lavado de cara Y una vez más Queremos Demostrar La participación Y la conivencia Sistémica Del sistema De partidos Con grandes casos De malversación Prevalificación Etcétera También Este 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 Proyecto Está enmarcado En un proyecto Del que Alfonso Podrá explicar mejor De 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 Lucha Para la modificación De la política energética Contra un modelo Desarrollista Y destructivo Y entonces También Queremos que Este tipo De acciones Sirvan A modificar A modificar Leyes Obsoletas Y que son Brazos En realidad De esta Convivencia Que no es Para el bien común Sino que es para el bien De unos muy pocos Y por último Naturalmente Nosotros Siempre Trabajamos en red Como podéis ver Ya Los promotores Y los colaboradores Más directos Son una red Pero Como siempre Trabajamos Como catalizadores De los esfuerzos De la sociedad civil Entonces Hemos abierto Naturalmente Redes sociales Pero también Hemos abierto Un buzón De filtraciones Seguras Y anónimas A través De los mecanismos Que XNET Trabajamos Para que La ciudadanía Pueda aportar Informaciones De forma Información sensible De forma Que todavía No hayan visto La luz De manera Sin sufrir represalias Y pudiéndose proteger Les comentamos Que ya Al menos Dos Incluso tres No sé Al menos Dos personas Ya han contactado Con nosotros Por lo cual Prevemos Que llegue Información Interesante Inmedita Esperamos Que pueda ayudar La querella Y esperamos Que Contamos Ya con la colaboración De la ciudadanía Para avanzar En este En este caso También Trabajamos En red En colaboración Con organizaciones Internacionales Que han trabajado En modo de pensar Que hay un enorme gasto En lobby energético Aquí tengo un gráfico Justamente De una organización Que se llama Corpo de Juros De cuánto Se han gastado En lobby Energético En Bruselas Y además Quiero recordar Que tenemos Una responsabilidad Que se ocupa De todo Una responsabilidad Como España Porque El que se ocupa De esto En Bruselas Es el señor Cañete Que lo hemos dado A nosotros Ahí Así que Tenemos también Una responsabilidad Colectiva Más allá Del Estado Si no En Europa Las políticas Energéticas La cubre Es el señor Cañete Entonces Paso la palabra Alfonso Que Junto Con el observatorio De la de la globalización Creo Que son También Promotores Uno de los tres grupos Promotores Ellos son Uno de los mayores Expertos Que hay en este tema Llevan año Estudiando Los procesos Que generan Deudas Ilegítimas Esto quiere decir Deudas contraídas Contra los intereses De la población Y concretamente Llevan muchísimos años Analizando el modelo energético En la web Podéis encontrar Mucho material Que ellos han Ya publicado Sobre Los mecanismos Que llevan Pues A este Pressing De los gobiernos En favor De modelos energéticos Y sus infraestructuras Y políticas Especulativas Que están detrás De la promoción Del gas Pues ya está De acuerdo Pues Gracias Simona Primera hora Es vuestra presencia Que se ha terminado Esta mañana Me aprecio Explicar un poco El contenido De la querella Haciendo hincapié En los puntos Más importantes En lo que son Inicios de delitos Antes de empezar A meterme En el contenido De la querella Solo quería hacer Algunas teorías Para las Y los que no estáis Tan fámil Amejados Con el caso Del caso Ah, sí Sí De acuerdo Pues eso Algunas previas Que están Postas En esta primera Transparencia Porque el almacén Castor Es un almacén Geológico de gas Que puede parecer Como que es una Tecnología muy punta Pero es algo Que ya se ha utilizado Y se utiliza Por ejemplo En España En bastantes Almacenes Geológicos de gas La única característica Que tiene el Castor Que no tiene los otros Es que utiliza Un antiguo Reservorio de petróleo A diferencia De los otros Almacenes Que utilizaban Reservorios de gas Es decir No es ningún tipo De tecnología punta Es una tecnología Conocida Utilizar una cavidad De extracción De hidrocarburos Para volver A reutilizarla Como almacén Y tampoco Era en volumen El Castor Tampoco era un almacén Muy grande Si se puede decir En estos parámetros Como dos parámetros Importantes Uno es el de capacidad Y el otro es el de flujo De extracción El Castor Si que Era un almacén O pretendía ser un almacén Con un gran flujo De extracción Es decir Que podía responder Muy bien A las necesidades Del sistema Dicho esto Situándolo ya más En los términos Que se habla De extracción Es importante Es importante Muy relevante La entrada De la empresa ACS De Florentino Pérez En el consorcio De Scalux La promoción La promoción Del Castor Inicialmente venía Por una empresa Canadiense De un día En el que buscaba Un socio estratégico En el estado Por la que pudiera interactuar Bien con las administraciones públicas De ahí que En el año 2006 Con el 5% ACS Entra dentro De la empresa Estalux Que es la promotora Y concesionada Del proyecto Y en un solo año En el año 2007 Ya se hace con el Dos tercios De la acción De la edad Estalux Vale Esto sería un poco El contexto Como explicaba Simona También es verdad Que la querella La construía resultar Con cierta celeridad Porque uno de los delitos Prescribía Que lo voy a describir después Y también veréis Que en los Presuntos delitos Que voy a explicar Hay una responsabilidad De las dos administraciones O los dos gobiernos El gobierno del Partido Socialista Pero también De el gobierno del Partido Socialista Y ya paso a describiros El contenido de la querella Y lo explicaré Lo explicaré En los términos más generales Porque el contenido Es abundante Así que quería antes También decir Los presuntos delitos Que se describen En la querella Uno es el de malversación ¿Por qué? Porque se considera Que los costes regulados Del sistema Es caudal público Si ese caudal público Que son los costes regulados Del sistema Que pagamos A través de nuestras facturas Del gas Van a pagar Al proyecto Castor Eso podría derivar Presuntamente En un enriquecimiento De los querellados Eso sería La lógica De la Presunto delito De malversación Y sobre el supuesto Delito de prevaricación Pues como os describiré A continuación Todos los actos dictados La misión de trámites La difícil O casi imposible Justificación De algunos de ellos Hacen Apuntar Hacia un delito A un presunto delito De prevaricación Y este delito De prevaricación Es la herramienta Necesaria Para el delito O el presunto delito De malversación Y por último También se apunta Al presunto delito De fraude Porque Como se dice En la caña No es suficiente De malversación Porque no abarca Todo el El desvalor De la conducta Y ahí se apunta A que Existe Un presunto Componente De Patrimonial Que sería El que Curriría La malversación Pero también Desde el tratado Del funcionario Público En sus funciones Bueno Dicho esto Paso a describiros Como os digo Los mayores indicios Y el primero Es que ha forjado Esa presentación De la querida Por los diez años De prescripción Que es la modificación De los límites marítimos Entre Cataluña Y la comunidad valenciana En el año 2008 Bajo el mandato De la ministra De fomento Magdalena Álvarez Se modifican Los límites marítimos Pero se hace A través De una corrección De errores Una corrección De errores De un real decreto Presentado En el 2007 Se hace Casi un año Después Y se hace Como corrección De errores Porque ahí No tiene que haber Ningún tipo De trámite Administrativo Y eso Como se describe En la querella Constituye O puede constituir Un acto Arbitrario Y puede ser Contrario De derecho Esa desviación Del límite marítimo El segundo Ya es más conocido Es la concesión La concesión Que se hizo En el año 2008 De hecho En el 16 de mayo De 2008 Esa concesión Fue elaborada Por el ministro Bajo el mandato Del ministro Joan Clos Y firmada Por Miguel Sebastián Que llevaba Solo 36 días En el cargo Y luego También fue facilitada Por el secretario General de Energía Que era Ignacio Desde eso Ya ha explicado Simona Tenemos En la concesión El artículo 14 Que es un artículo Inédito Sobre todo Por su parte final Esta que En la que Se dice Que la empresa Concesionaria Puede cobrar Incluso Incluso En caso De tolo O negligente Es decir En los otros Almacenes Geológicos De gas Como por ejemplo El almacén Gaviota Esto no existe Si existe La otra parte Que el concesionario Puede Renunciar A la concesión Y será Y será Inderizado Con el valor Neto Contable Pero no En caso De tolo O negligente Esto es totalmente Inédito En el sistema Gasista Del estado Español Y seguramente Se tendría Que analizar En el bien Interestado Claro Esto son Dos cosas Yo creo que Se ha puesto Siempre Mucho énfasis En que Este artículo 14 Lo que hacía Era garantizar La inversión A costa Del patrimonio Público Que eso también Lo apunta La querella Pero la querella Va un poco Más allá O sea Aceptar Ese artículo También quiere decir Poner en riesgo La seguridad Y la salud Pública Si aceptamos Que Vamos a tener Alguien Que puede Hacer un dolor En emergencia En la promoción De un proyecto Y segundo Y segundo En ese punto También se pide La investigación Del nombramiento De Ignacio Nieto Como administrador De la empresa Idem Energy En el año 2012 ¿Por qué? Porque esa empresa Tenía un socio También importante Que era Recaredo del Potro Y Recaredo del Potro Era el presidente De la empresa Escarrofés Y desde la querella Se pide Que se investigue Ese nombramiento De presidente ¿Qué más? Luego En los indicios De enriquecimiento Ilegítimo También se ha hablado Bastante De los sobrecostes En el proyecto Gastor Aquí tenemos Un gráfico Como podemos ver La primera estimación Del promotor Antes de la entrada De ACS Eran 481 millones En muy poco tiempo El proyecto Aumenta Casi triplica Su precio ¿Qué pasa aquí? El presidente De Escarrofés El recarro del Potro Hablaba de ingeniería De Italia Faltaba hacer Ingeniería de Italia O faltaba mucho Detalle de ingeniería Para hacer aumentado Tanto el precio De final Del castor En este caso De enriquecimiento Ilegítimo En la querella También está explicado Como un informe De la Comisión Nacional De la Energía En el año 2012 Que hizo precisamente Una supervisión Sobre la contratación Del castor Y apuntaba Que primero No hubo una falta De concurrencia En las empresas Constructores Segundo No fue posible Por tanto No era posible Valorar Los servicios Que se prestaban Y sobre todo Al no haber Esa concurrencia No se incentivaba En la reducción De costes Es decir A mayor coste Mayor beneficio Y me he olvidado De decir Que la empresa Concesionaria En este caso En este caso De la ACS Y la constructora También era ACS Es decir Que ACS De alguna manera Se estaba Concesionando A sí misma Para realizar Las obras Y eso lo apunta A la Comisión Nacional De la Energía Que era el órgano regulador Previo A la Comisión Nacional De los Mercados Y la competencia Que es el órgano regulador Del sector energético Actualmente En Estados Unidos Entonces Ahí también Se pide Que se Que se Investigue Porque Una auditoría Que es Recerente A la que estaba En la memoria Del Real Decreto De 2014 Apuntaba Unos beneficios En la construcción Por parte De las empresas Constructuadas De 203 Millones de euros Lo que supondría Un 17,2% Del No del total Del proyecto Sino la parte De ingeniería Y construcción Del proyecto Unos beneficios Bastante complexos Luego vamos A la parte De la renuncia Que también Se apunta En la querella Es sabido Por todos Y por todas Hay unos terremotos Entra La suspensión En suspensión El almacén Y luego La hibernación Esa Esa renuncia Se presenta Seis años Y poco Después De que se aprueba La concesión Es decir 2008 2014 Esto puede parecer Un dato No relevante Pero lo que pasa Es que hubo Una modificación Bajo el mandato De Soria De Manuel Soria De 5 A 25 años Para La capacidad De renuncia En la concesión De los almacenes De gas Que pareció Y como se apunta En la querella Parecía hecha A la carta Para el Proyecto Castor Eso Para empezar A hablar De responsabilidades Del Partido Popular Sin ese cambio Sin ese cambio De 5 a 25 años En la renuncia De la concesión No se podía ver En la empresa Concesionaria Escalo PS Participada Principalmente Por ACS No hubiera tenido Derecho De renunciar A la A la Concesión Y luego La La Quinta Y la última Cosa que voy a explicar Es la identización Real decreto ley 13 barra 2014 Ahora Anulado Algunos de sus artículos Por el Tribunal Constitucional Que critica Haber utilizado Ese instrumento Del real decreto ley Se utiliza Cuando existe Una urgencia O una extraordinaria Necesidad Que para el Tribunal Constitucional No existe En este caso Y Más o menos Lo que viene a explicar En la sentencia El Tribunal Constitucional Es que Se confunde La urgencia De la protección De los bienes Y de las personas Por los terremotos Con la urgencia De protección De las inversiones Que eso trata Totalmente diferente Pero eso dice Explícitamente El Tribunal Constitucional Que no existían Ninguna necesidad De hacer En un solo pago Y en menos 35 días Y entonces Para entender Esta aceleración También desde El gobierno Popular Siempre se ha hablado De la dirección Europea Es decir Para esto hay que explicar brevemente Que la deuda Del castor Fue refinanciada A través de bonos De proyectos Del Banco Europeo De Inversiones Que es un banco Público Europeo Este Banco Público Europeo Hizo que Atrayó Diferentes Inversionistas Aquí A nivel Internacional Para refinanciar La deuda Del castor Y hacerla Mucho más Llevadera Incluso El mismo banco Compró 300 millones De euros De bonos Y se subordinó En su cobro Es decir Se encontraron Todo un mecanismo De protección De las inversiones Y eso acabó Derivando En que Por ejemplo El 30 De noviembre Del año 2014 El prospecto De los bonos De proyecto Decía Que si no se había Puesto en marcha El proyecto castor Se tenían que retornar El dinero De los bonos Eso siempre fue Como la palanca De fuerte También el argumento Que se utilizó Desde Sobre todo Desde Desde El Ministerio De Industria De Energía Y José Manuel Sorge También lo ha autorizado Mucho Álvaro Madal Pero si miramos Para añadir Mayor complejidad Y también está Descrito en la Querella Si miramos El prospecto De esos bonos Es decir El prospecto De comprato Que tienen esos Bonistas Para comprar Esos bonos Ahí dice Una cosa bastante Diferente El prospecto De bonos Dice Que hay cierto riesgo Que la renuncia Puede ser aceptada O no aceptada Por el gobierno Es decir El prospecto De bonos Para los bonistas Era más garantista Que las garantías Que estaba ofreciendo El gobierno En ese momento Decía además Que si se viola Estaba Estoy hablando Del prospecto De los bonos Que lo recibían Los bonistas Decía además Que la violación De las obligaciones Esenciales Por parte De la empresa Podía provocar La reversión De la instalación Y el desmantelamiento Sin compensación Otra vez Esto lo decía El prospecto De bonos Y luego También decía El prospecto De bonos Como advirtiendo Los bonistas De ciertas cosas Que la compensación Podía variar Esa compensación Que al final Fue completa Podía variar Y que no se garantizaba Que fuera En su totalidad Lo que pasó Finalmente Como todas Ya sabéis Ya que hay un resumen De gastos Que hicimos Para entender Realmente Cuál era la cuantía Total Del pago Del castor Porque como habréis Visto Había como mucho Baile de cifras La indemnización Si que es de 3.550 millones Pero los intereses Que se quedan En este caso Banco de Santander Y Casabank Ascienden a más De mil millones De euros Pero es que hay Pagos ejecutados Anteriormente Anteriormente Esto está hecho En el año 2017 Que ascienden A más De 600 millones Y luego Le tenemos que sumar Los 15,72 millones De euros Anuales De mantenimiento Más los posibles Que van a un aumento 200 millones De desmantelamiento Y ese sería El costo total Del gasto Como sabéis Ahora mismo Este costo No está imputado Al sistema Basista Lo cual no quiere decir Que lo acabamos De pagar A través de cualquier otro Instrumento Y ya para terminar Con esta concatenación De hechos Es difícilmente Explicados Por la tal Lo que se constata En la querella Se pone de manera Presunta Es que Esto responde A un presunto Delito Entre los Querellados Que va En este caso Es del caso Castor Pero que En muchos otros casos Va ya Muy relacionado Con el sistema Gasista Y con el modelo De grandes De las infraestructuras Y de las inversiones Aquí solo se he puesto Para acabar Un informe Que salió En el año 2012 De la Comisión Nacional de la Energía Que explica El riesgo Del modelo Del modelo De un sistema Regulado Por el cual Se hacían Las infraestructuras En ese momento Y aquí habla De que Los actuales Modelos Retributivos De las instalaciones De transporte De gasificación Almacenamiento Subterráneo De ese caso Generan Incentivos A los promotores A construir Estas instalaciones Cuando la retribución Es suficientemente Atractiva Incluso Aunque no sean Necesarios Poderes de planificación Y de otro lado Se trasladan A la administración Y por ende Al consumidor final Los riesgos Derivados De la incertidumbre En la evolución De la demanda De gas Y por tanto De los ingresos Esto es un informe De la comisión Creo que bastante Claro Del año 2000 Y para Ejentrizar Esos errores De planificación Este es un gráfico Que está en ese mismo Informe Donde podéis ver La diferencia Entre lo que eran Las planificaciones Gasistas En el consumo En el mercado Convencional Que sería todo El consumo de gas Excepto De la generada Electricidad Y el consumo Real de gas Y ahí las diferencias Eran bastante claras Esa sería Por una parte Del sector gasista En cuanto a la parte De construcción De infraestructuras Y no la del sector Y con esto Llevamos Ya a cabo Os mostraremos Yo voy a añadir Sos dos cosas Hay luego Dos minutos De declaraciones De los colectivos Aceptados Yo quiero añadir Yo quiero añadir una cosa Solo añadir dos cosas Por qué se han modificado Los blindes Y luego otra cosa Hay Una de las cosas También que señalamos En la querella Es que Choca bastante Los pocos informes Que se han hecho Informes de impacto ambiental Además Luego sabiendo Lo que ha pasado Con todo el tema Sísmico Y además Choca No solo que No se hayan hecho Por parte de las instituciones Del ministerio Etcétera O muy pocos Respecto A lo normal Para un tipo De infraestructura Como esta Sino que hay Muchísimas peticiones Que vienen De los entes locales Etcétera Para tener Mayores Informes de impacto Etcétera Etcétera Que están Completamente Desatendidas Eso por un lado Y luego explicar El tema del cambio Del INDE Que también Tiene que ver Con esto Entonces El terreno Del caso Del proyecto Castor Caía En Cataluña Y la Generalitat Catalana Pedía Muchos informes De impacto Más impacto De los que La empresa Había Proporcionado Y entonces En lugar de hacer Estos informes De impacto Se cambió El INDE Del mar Y así La infraestructura Caía Así En los países Valencianos Donde en aquel momento Había Francisco Camps Y Si que Queréis Bueno Podemos ir Contestando A las preguntas Luego Queremos Solo Porque Para nosotros Es importante Esta idea De que Los dispositivos Ciudadanos Que vienen A reemplazar La de Cadeza De funciones De las instituciones Porque es Francamente Curioso Que nadie Que nadie Haya planteado Una querella Teniendo Habiendo Indicios Para nosotros Muy claros De que Algo mal Y creo que No hace falta Ni ver los indicios Yo creo que Todos sabemos Que ahí Algo mal Se ha hecho Pero bueno Habiendo indicios Pues una vez más Es sociedad Bien organizada Y que Nuestra manera De trabajar Es una manera De red Por lo cual Es para nosotros Muy importante El hecho De que Ponemos en red Expertos Activistas Lobistas Ciudadanos Afectados Y por esto También tenemos Declaraciones De los grupos Que están sobre el terreno Y que han Lidiado Con los terremotos Y con todas las Consecuencias Del castro Que han hecho Dos vídeos De una declaración En un poco Minutos Empezamos Con un pregunta Que esto ya está Es que El tema No lo hago No lo hago Vale Entonces ¿Me intersoluciona Esto si queréis Abrimos Sí Es una duda Porque no tengo miedo De los lindes del mar Porque ¿A qué os referís? Dentro del mar Porque es el almacén O lo O sea La frontera Yo creo que el mar No tiene Sí tiene Tiene lindes ¿Sabes? Siempre se dice Por ejemplo Por la pesca ¿No? Que se dice Que se han pasado De la frontera Se han pasado Se han ido a Marruecos Se han ido Pero Que dentro de la comunidad Es autónoma Sí También Claro Porque es la responsabilidad Las comunidades costeras Tienen responsabilidad Pues Y tienen que saber Donde empieza Y donde acaba Entonces se ha movido De 123 a 135 A repetir Bueno En la querella Lo pone Y se ha corregido Como un error O sea Que claro Es un cambio de fronteras Que cambiarlo como un error Que entonces no tiene que pasar Ningún trámite de aprobación Ni nada Y se ha hecho expresamente Para esto De hecho De hecho De hecho De hecho nosotros hemos llamado A los de los lindes Hola lindes De verdad A la Como se llama Marítimo Y como depende del Estado Claro Yo también tenía esta pregunta Por eso Ya me costó bastante Tener la respuesta Pero la respuesta es Esto es del Estado Entonces O sea La administración Es Sí Es del Estado Por lo cual Es un trámite interno No 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 lo gestiona No es competencia De las comunidades Hola Pensamos En el final En el final Las objetivas Políticos Públicos Públicos En un clave ¿No? Que no más Hace para este O el otro Y Ahora Todo lo que Pues En este caso Aparte de Enunciar Y guerrilla ¿No? En términos técnicos ¿Cuáles son los ¿No? ¿Cuál es el reclamo Público? ¿Cuál es el Sí Gracias Es un poco Lo que hemos explicado Antes Nosotros siempre Trabajamos Por ejemplo El 15 de la parato También es lo mismo En 15 de la parato No he conseguido Recuperar todo el dinero Como sabéis En 15 de la parato Todos los accionistas Han recuperado el dinero Y todos los preferentistas Han recuperado el dinero Que es el nuestro primer punto También aquí O sea No pagamos Por eso Que se llama O pago castro O sea Esto Está fuera de discusión Que nosotros Pabemos Nosotros la ciudadanía Me refiero Pabemos las indemnizaciones A esta operación Luego hay El objetivo En 15 de la parato La idea era En aquel entonces Era Pues Ha habido una crisis Y entonces Hay recortes Y nosotros Indicábamos que Bankia se llevaba La mitad De rescate bancario Por lo cual Había que pedir responsabilidades Pues aquí es lo mismo O sea Aquí ha habido Casi Casi mil Alrededor de mil Terremotos Una deuda Brutal Que se intenta pagar Con dinero público Y aquí no hay responsables O sea No hay responsables Bueno, sí El Constitucional ha dicho Que este contrato No está muy bien Bueno, claro O sea Que esto es importante Políticamente Porque si no identificamos Que estas cosas Que nos pasan Son en realidad Obras De los humanos Pues seguirán repetiéndose Por lo cual Nosotros Queremos que estas personas Pues paguen Por lo que han hecho Porque consideramos Esperemos que se pueda probar Que esto no ha sido Una concadenación De eventos Que el destino Ha puesto en nuestro camino Como modificaciones De lindes de mares Informes que no están No? Sino que es obra De los humanos Y esto es una No resulta que son Las personas que nos gobiernan Que deben gestionar La cosa pública Y esto tiene que parar Ya Luego hay todo un tema Alrededor De las infraestructuras Energéticas Todos sabemos El problema De la tasa Al sol El problema Que somos Uno de los pocos países Que O sea En el norte de Europa Hay una política energética Relacionada A lo que tenemos aquí Que es sol y viento Mucho más Desarrollada que aquí Entonces queremos explicar Que este tipo de operaciones Son absolutamente Antieconómicas Anacrónicas Desarrollistas Equivocadas Y necesitamos Cambiar leyes Esto también lo dijimos Al principio Y Y esto Básicamente estos tres temas O sea No pagar Responsabilidades Para que no se reproduzca Y para demostrar Que es un problema sistémico De corrivencia Y de gobiernos Que no trabajan Para el bien común Y Modificaciones De las políticas energéticas Si no Recuerdo Que hace un tiempo Que no hacía Presunto de Castro Creo que ya hay otras demandas En curso Entonces quería preguntaros ¿Qué os diferencia A vosotros De las cosas ¿Creéis que vais a poder Demostrar Todo lo que planteáis? Porque el que más No se da igual Es como Una lucha De tal Contrago Contra el sistema ¿Qué clas De las naves? Si Ahí están En el colgado De primeros Están Las causas Pero que apuntan Más a técnicos Y nosotros O sea La diferencia De esta carilla Es evidentemente Que apunta A primeras líneas Apunta A ministros De industria De fomento Y también Apunta Al final A los directores A los presidentes Perdón De la parte De la parte De la parte Es verdad Que Es O sea Se puede Se puede Tindar De como Dicioso Pero es verdad Que El trabajo De esta carilla Tiene un trabajo De más de Un día De cuatro años De seguimiento Por ejemplo Por parte De los observadores De la negociación Del caso Castro Lo empezamos a seguir Un poco antes De que llegaran Los terremotos Cuando el banco De inversiones Ya empezó A mover El tema De los bonos De proyecto Y ya Contactamos Con las Plataformas Locales Es decir Es el resultado De un trabajo De muy De muy Largo plazo Y lo que Se apuntan Algunas De las Partes De la carilla No había Salido De manera Tan clara Y tan bien Articulada Como se hace aquí Entonces Ni atender Ningún tipo De respuesta Por ejemplo El cambio Del linde O ese paso De cinco A veinticinco Años En la En la Renuncia De la concesión O sea No hay Ningún documento Justificativo Ni se ha dado Ni la misma Justificación Sobre ese cambio De cinco A veinticinco Años Que apuntaría Mucho A mandarlo De 20 Entonces Entonces Hay 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 Recursos Constitucional Nadal Que está Haciendo Los movimientos Luego Hay Esta La Querella Que está En la audiencia De Vignarós Que es Que la lleva A trata Que le llevan Grupos de afectados Que está muy bien Y de hecho Son Trabajamos Coordinadamente También con ellos Pero También a nivel Político Para nosotros Es importante Porque claro Es muy fácil Si Como siempre Aquí Si tiene que pagar Alguien Pues pagar A algún técnico O algo Y por eso Que es audiencia Nacional Para nosotros Porque hay una responsabilidad Como explica él Política O sea Hay unos cambios En políticas Que no dependen De ningún técnico Y que son Que saltan muy a la vista De cómo se han hecho También el procedimiento Y la falta de explicación Entonces Esto ya salta A un nivel Que no se trata De que durante Todo el proceso Del castro Algunos técnicos Han hecho las cosas mal Yo creo que esto Es evidente Para todo el mundo Y para nosotros Es importante Que este discurso Es un discurso Sistémico Que no es Un caso Es concreto Pequeñito Del caso castro Sino que es Un caso que se repite Que es sistemático Y es sistémico Y esto es lo que queremos Que cambie Y luego también Hay demandas Que están iniciando Que esto también Es otro filón Que siempre Nosotros Hacemos litigios Estratégicos Como Lo que se va Ante, etcétera O sea Ahora están empezando A raíz De lo que dice El Tribunal Constitucional Que también Lo que dice El Tribunal Constitucional Recuerda Lo que estamos diciendo Nosotros Que hay toda una serie De cosas Que se han hecho mal Y que además No se ha explicado O sea No tienen explicación Y es esta explicación Que nosotros estamos pidiendo ¿Por qué se han hecho Estos cambios? Si nos explican Que son unas políticas Maravillosas Que han servido Que es muy útil Cambiar de 5 a 25 años Cambiar desde el mar Y no dar informes Sobre impacto sísmico Pues perfecto Pero falta Una gran falta De explicaciones Sobre las políticas En general Y lo que quiero decir Es que entonces Hay todo un filón Que siempre nosotros Trabajamos así ¿No? La querella criminal Por lo penal Sirve A depurar responsabilidades Y hacer este trabajo Más político No decir Sistémico Sistemático Basta ya De estas políticas Pero refuerzan Y ayudan Y se combinan Y por eso Trabajamos junto Con afectados La demanda Por lo que hemos pagado En nuestra O sea La demanda por lo civil De recuperar El dinero Que se ha pagado En las facturas Que no tocaba pagar Porque durante Algunos años Unos dos años Estaba repercutiendo Estábamos pagando Todo el gasto En la factura Y de hecho El plan No sé si os acordáis El plan era Que se pagase Castro En la factura De gas Durante 30 años ¿Vale? Se han pagado dos Pues Toda la demanda Por recibir También Para recuperar El dinero Y para que los Afectados Sean indemnizados Son dos líneas Por lo cual Todas estas cosas Que ya están pasando A nivel jurídico Suman Y no restan Todo lo contrario Y vienen a reforzar Esta idea De que es Una cuestión Eso Sistémica ¿Quieres hacer Rosa? No, no, no No, no 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 Viendo que el texto De la querella Sobre la cuestión De la extinción De la concesión O en el artículo 14 Que citáis La textualidad Del artículo 14 Yo no alcanzo En ese artículo Cómo se justifica Que los Concesionarios En caso de extinción A un día De la concesión Podían ser Concesados Incluso Sobre la concesión No alcanzo A ver Eso De la Reacción Del artículo Que citáis En la querella ¿Es algo Que llena de rata? La página 7 La página 7 Ha habido Sí, ¿eh? Habla del Provenido Del artículo 14 Que establece En el caso De la concesión De la concesión En el estado En tal caso Y para asegurar La recuperación De la inversión De la postura En la coherencia En la construcción De la artículo 92 1 A De la ley 24 98 7 Octubre Se compensará La empresa Concesionaria Por el valor De la Contra De la Estilaciones Afectas Para almacenamiento Sultalario Siempre que Esas Continúen No Reactivos Uno Lo anterior No será De aplicación En caso De la O Negrigencia En cuyo caso Concesión Climica El valor Residual ¿Es eso? Sí, 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 claro Pero habrá una compensación Por el valor Residual Ah, vale Que no por ningún punto De emisión No, no Pero habrá una compensación Por el valor Residual Que es como El valor De la infraestructura Al final De su uso Eso sería El sentido Pero nunca Habido Ese tipo De Si Si tú miras Por ejemplo En el Amazén Gaviota Se acaba El artículo 14 Que es otro Número de Artículos Se acaba Justo antes De En cuyo caso Se limitará En cuyo caso Ese final No se limitará Que se dijo En el momento De la De De la Concesión En el momento En que se Se daba La concesión Que había sido La concesión De los bancos Que se pusiera Esta frase Que se Que se compensaba Incluso En caso De ¿Qué diferencia Hay en el valor Residual Que entiéramos Conóminas Si no es Cuerva Y el O sea El valor Residual En el momento De la Infraestructura El valor Residual Es El valor Al final De la vida Útil De la infraestructura Que es Menor Que el valor Método Contable En todo Caso Solo Para En el caso Del gasto Nunca se ha demostrado Que hubiera Todo en emergencia Porque eso También tendrá Confusión Es decir El informe Del MIT Del Massachusetts Institute of Technology Dijo que había Una correlación Entre la inyección De gas Y los Terremotos Pero a la vez Que decía Eso Dijo Que no se podía Asignar Esa responsabilidad A la empresa Porque era Muy difícil Con los medios Tecnológicos Que se tenían En ese momento De saber Que podía Pasar Que se le excitaría Esa falla Y había Esos terremotos Entonces A pesar de que Se ha puesto Este añadido En el artículo 14 No ha sido Que se ha analizado A la empresa Por este Añadido Bueno Personal Es que Como es bastante Complejo El tema Y también Bueno Las explicaciones También han sido Un poco En realidad Vosotros Que por esta Querida Directamente Así Para mí lo entiende A la gente Y es lo que Se está diciendo ¿Creéis que ha habido Aquí Gente que se ha Enriquecido Que ha cambiado Normativas Para beneficiarse Para lucrarse Caen políticos Por el tema Un poco De la comunicación Han habido Podemos decir Anomalías Que podían ser Constituyentes De la comunicación O sea Poderían políticos Directamente implicados Es decir Esto es No es un término Técnico Solamente Poderán Estos Por ejemplo Esta compensación De hecho Joan Clos Estuvo Hace unas declaraciones Que habías dado En las reuniones Cuando se debatía El artículo 14 Con esta compensación Por el valor Residual O sea Hay una combinación Hay un Existimiento Ilícito Por un lado Y por otro lado Hay una intervención De personas Que tienen la responsabilidad De gobernar Las finanzas públicas Y las inversiones públicas Que se han hecho En lugar Tal y como Prescribe la ley Para el bien común O sea Para el interés público Que se dice Consideramos Que se han hecho En defensa De intereses Particulares Se tiene que investigar Exactamente Cuáles son Estos intereses Particulares Si son Propio personal De ellos Solo de uno De las partes Pero lo que es Evidente Que se han tomado Por ejemplo Y esto no lo decimos Nosotros Ojo Porque todos Nosotros somos Aquí unos Frikis Pero lo dice El Tribunal Constitucional Que necesidad El Tribunal Constitucional Dice Que necesidad había De la urgencia Del pago Lo que ha explicado Alfonso Al final O sea Hay toda una serie De anomalías Que incluso El Tribunal Constitucional Pone en discusión Que necesidad había De ciertas cláusulas Del cambio del índice De no entregar Los informes Entonces Si se explican Estas necesidades Pues perfecto Son todos Super inocentes Pero si no se explican Pues se trata Justamente De averiguar En intereses De quién estaban Trabajando Ya que Si se demuestra No estaban Trabajando Con interés público Esta es justamente La cuestión ¿No? Es Yo lo digo Porque cuando Cuando hemos empezado El caso Mancia No teníamos nada Teníamos mucho menos Que esto No teníamos absolutamente nada Pero es una cuestión De lógica ¿No? Si Si los puntos Lógicos No coinciden Pues Simplemente una querella Lo que hace es Abrir una investigación O sea Es decir Pues aclarar esto Porque no hay No hay quien lo entienda Para hacerlo muy en plazo O sea Nosotros aportamos Todos los indicios De irregularidades Y de Lo que está detrás Es que Hay unas irregularidades Y se repiten tanto Que Para nosotros Indican Una motivación Que no es La motivación De defender El interés público Y viendo Que alguien Se está Enriqueciendo Sin riesgos Perdón Que alguien Se está De hecho Enriqueciendo Sin riesgos Porque incluso No solo Podían no hacerlo bien Pero incluso Lo podía hacer De forma negligente Vemos que La balanza Está muy escorada Sin un lado Y el interés público Se queda Muy perjudicado Y esto Es lo que queremos Que se aclare Con esta creencia Así Si podemos Pinchar Es tu momento En la alianza Contra la pobreza Energética Apoyamos La querella Ciudadana Caso Castor Y denunciamos La situación De pobreza Energética Que sufre Más del 11% De la población En el Estado Español Muchas personas No pueden cubrir Sus necesidades Básicas Como tener luz Calentarse O tener agua Corrente En casa Pero energía Y agua Son derechos Fundamentales Cuyo acceso Debería estar Garantizado Y no tener que pagar Facturas desorbitadas Hinchadas Por sobrecostes Y proyectos Como el Castor El proyecto Castor Es un ejemplo más De la filosofía Emperante Del sector energético Las administraciones Públicas Priorizan Los grandes beneficios Económicos De estas empresas Y dejan desprotegidos Los derechos De los y las ciudadanas No venan Por el interés General de la ciudadanía Así que Una vez más Somos nosotras Las que garantizaremos Nuestros derechos Hoy en Barcelona Estamos en una acción Exigiendo a Azbar La condonación De la deuda De las familias Que más están sufriendo Para que esta empresa Lo asuma Con sus propios beneficios Agua y energía Son derechos No pueden ser Un negocio Pongamos fin A los costes Ilegítimos Como el casto Que pagamos En nuestras facturas En los servicios básicos En las terras de Alsenia Tanto medioambientalmente Tanto medioambientalmente Como económicamente La operación La operación Pues naturalmente Ya se ha preguntado Sí, pero sí que Lo contesto Luego en corto ¿Vale? Sí que ya se ha preguntado ¿Por qué más habéis Percerrado a esta En este año Porque esta no es De alcance Esa no es De alcance nacional Luego te lo explico En detalle Si te parece No, se ha registrado La semana pasada ¿Ya se sabe Daremos noticias Entonces como podéis ver Guardad nuestros teléfonos Cualquier cosa ¿Qué queréis saber Sobre los tornillos De Castro? Como podéis ver Alfonso Los podéis decir Y lo de general Eso Cualquier información En general Sobre todo Lo que está pasando Pues contacto Nosotros No es Claro Esto seguro Nos lo diremos Pero digo también En general Sin necesidad de información También para otras cosas Sobre este tema Como sabéis Hay gente muy competente Y podemos ayudarlos También en otros temas Que no son concretamente Esta causa Como siempre hacemos Que necesitáis Pues muchas gracias Y si queréis hablar en corto Pues aquí estamos Gracias 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 Gracias